Declaremos que el Señor se manifieste en el hombre poderoso de Jesús Gracias Señor Tú de polvo me creaste, con tus manos me formaste Y en tu mente nacido fui Tu aliento fue soplado y mi cuerpo levantado al recibir tu espíritu Como en el Edén Quiero otra vez que con tu viento vivifiques mi ser Como en el Edén Quiero otra vez que con tu viento vivifiques mi ser Y te cantamos Ven, manifiestate 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 Espíritu de Dios Ven, manifiestate 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 Te estás manifestando en nosotros Y tú de polvo me creaste, con tus manos me formaste Y en tu mente nacido fui Tu aliento fue soplado y mi cuerpo levantado al recibir tu espíritu Como en el Edén Como en el Edén Quiero otra vez que con tu viento vivifiques mi ser Como en el Edén Como en el Edén Quiero otra vez que con tu viento vivifiques mi ser Ven, manifiestate Ven, manifiestate 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 Espíritu de Dios Ven, manifiestate 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 Te estás manifestando en este lugar Él está en este lugar Irrumpe en este lugar Y sopla con tu aliento Da vida a los huesos secos Manifiéntate Vamos todos por suelizando en este lugar Espíritu, arde en ti Y causa hoy un estruendo Queremos ser todos llenos Manifiéntate Irrumpe en este lugar Y sopla con tu aliento Da vida a los huesos secos Manifiéntate Espíritu, arde en ti Y causa hoy un estruendo Queremos ser todos Llenos Manifiéntate Arde en ti Irrumpe ayer ¡Vamos, vamos! ¡Ven, manifiérdate! ¡Ven, manifiérdate! ¡Ven, manifiérdate! ¡Ven, manifiérdate! ¡Colero oeste! ¡Sobre la tierra, sobre la paz de las aguas! ¡Ven, manifiérdate! ¡Sobre lo que está muerto! ¡Sobre la enfermedad! ¡Manifiérdate! ¡Ven, ven! ¡Manifiérdate! ¡Manifiérdate! Manifiéstate, manifiéstate El Espíritu de Dios Ven, manifiéstate, manifiéstate Manifiéstate Oh, ven Yeah Yeah Como en el Adén, como en el Adén Manifiéstate Como en el Pentecostés Yeah Espíritu Santo, te anhelamos, te anhelamos Y ven Manifiéstate Y ven Manifiéstate 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 Como en el Edén, como en el Edén Manifiéstate 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 Dice la Biblia Que fue vivificado su ser por medio del Espíritu De lo invisible, de lo que no se ve Y hoy en día Seguimos sin verlo Tanglemente con nuestros ojos Pero reconocemos Que el Dios invisible Se manifiesta a través del Espíritu Soplando vida en los huesos secos Soplando y resucitando lo que estaba muerto Soplando vida como un nuevo punto de partida Como en Pentecostés que entró un gran estruendo Con un viento recio, con un viento recio Entró y sopló vida sobre los huesos secos Sopla, 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 sopla Oh, oh, oh Hey, manifiestate 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 Como en el Rey, como en Pentecostés Hey, manifiestate Manifiestate Como en el principio Como en el Rey Irrumpe 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 en este lugar Y sopla con tu aliento La vida en los huesos secos Manifiestate Oh, oh, oh Biblia en la vida en los huesos secos Cautista Maniféstate, irrumpe en este lugar, y sopla con tu aliento, da vida, da vida, da vida, sopla sobre mí, Espíritu abre en mí, y causa hoy un estruendo, queremos ser todos llenos. Maniféstate, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se rompen las cadenas, se rompen las cadenas, se rompen las cadenas, se rompen las cadenas, Se rompen las cadenas Las cadenas ya se han roto En el nombre de Jesús Las cadenas ya se han roto ¡Vamos, cántalo! En el nombre de Jesús Las cadenas ya se han roto En el nombre de Jesús Las cadenas ya se han roto En el nombre de Jesús Las cadenas ya se han roto En el nombre de Jesús Las cadenas ya se han roto